Muy bien, el día de hoy es 26 de agosto del 2018, son las 10 y 12 de la noche GMT-5 y vamos a hacer un pequeño análisis de cómo se han comportado pues algunas divisas, algunos índices también y algunos commodities en esta semana pasada. Bueno, con respecto a divisas, estoy en el euro dólar en semanas en todas, en todos los productos financieros he hecho el mismo análisis, he trazado del punto más alto al punto más bajo o del punto más bajo al punto más alto Fibonacci en semanas del 2017 y 2018 y estoy usando un indicador que me gusta usarlo que se llama estocástico simplemente para ver lo que ha hecho el precio estas últimas semanas y como podemos ver en el euro dólar pues estas dos últimas semanas han sido alcistas esta vela pues ha sido pues muy muy importante para este movimiento alcista que ustedes pueden ver dos semanas alcistas después de tres semanas de caída que ha tenido y ahora pues se está formando otra vez una vela alcista en el día de hoy y no es de extrañarse que podría llegar otra vez al 61.8 ¿no? y retomar el rango que ha tenido el euro dólar en estos últimos meses como pueden verlo el rango que ha tenido ¿no? así que atentos a eso, no ha pasado todavía al 38.2 o ni siquiera ha llegado ahí pero como pueden ver también es una gran probabilidad para el euro dólar y simplemente hay que estar atentos a estos movimientos alcistas que está teniendo esta semana con respecto pues al euro dólar muy bien, en la libra de igual manera podemos ver que la semana pasada ha sido también alcista ha habido un pequeño retroceso con los vendedores pueden verlo acá en esta mecha pero de todas maneras en la libra está también igual en ese rango de subida ¿no? y este punto 38.2 también es muy muy importante y clave para la libra y no podemos descartarlo otra vez pues que llegue también al 23.6 que es un punto también importante y claro pasando el 50% ya podríamos llegar al 61.8 con la libra 1.3459 que también es un rango muy fuerte que podría llegar así que también ya lo saben hay una muy buena semana alcista podríamos tomar compras si es que pasa en este punto muy bien que bueno es el para que 1.2941.5 que es un buen punto para hacer compras con la libra y podríamos ver pues como te digo rangos hasta el 50% de Fibonacci después bueno el petróleo el petróleo también ha tenido una semana alcista las semanas anteriores han sido netamente bajistas como puedes verla pero esta semana pues ha sido ha habido mucha fuerza de compradores como puedes ver pues casi ya pasó el límite este límite y este fractal así que si lo pasa ya podríamos ver precios en 73, 74 y no me extrañaría 75 y más adelante podríamos ver el petróleo en 80 así que muy atentos a eso obviamente también al rompimiento de estos dos fractales y llegar a 61.8 que también es factible para el petróleo como puedes ver es un rango que ha estado mucho tiempo ahí también el petróleo atentos a ese punto difícil que haya que haya un retroceso pero es más está justo está en el medio así que particularmente yo esperaría rompimiento de este punto de este fractal 70 70.10 para ya entrar en operaciones en compra y el oro pues el oro después de estos meses que ha habido caídas pues que no se esperaban particularmente yo no esperaba esas caídas que ha tenido el oro y también esta semana ha sido alcista esta semana pasada ha sido alcista para el oro ha habido un retroceso importante los compradores pues han hecho que el precio vuelva a retomar pues en los 1200 que ha querido obtener otra vez lo puedes ver acá como precio más alto el oro 1100 perdón 1208 no estábamos en 1215 no bajaba de eso 1210 y ha vuelto a retomar este punto es punto muy importante fíjense varios fractales ahí así que es posible que llegue al 38.2 si es posible es probable así que habría que esperar simplemente la llegada del del precio a este punto o el rompimiento pues en este fractal así que que estamos hablando 1160 aproximadamente y muy por último el DAX que es un índice bueno es el índice alemán pues también ha tenido una semana alcista como puedes ver esta es una vela alcista en semanas y precios a los que yo me atrevería a hacer una una compra pasando obviamente pues este 50% de Fibonacci que aproximadamente es de mil 12 mil 500 a partir de ese punto ya podríamos ver operaciones de compra o aperturar operaciones en compra como puedes ver es un punto también importante este fractal así que atentos 38.2 ni que hablar también y si no es así y sigue pues el movimiento bajista lo podremos situar en mil en 12 mil como punto de venta para el DAX así que también estar atentos porque es un punto también clave como puedes ver fractales muy muy importantes y muy fuertes así que simplemente seguir con la racha de compradores que hemos tenido todas estas semanas así que muy atentos al movimiento y cualquier duda ya sabes puedes escribirme al número que te voy a dejar abajo o algún comentario al al video que voy a colgar esta semana muy bien muchas gracias y nos vemos hasta luego